Desde la comunidad de Manjarrés, Quecholac, ubicada al este de Puebla capital, llegó Mariela Jiménez, una mujer que ha nacido para ser figura en el club Puebla Femenil. Es cierto que el camino no ha sido fácil, pero la guerrera del gol ha sabido sobreponerse a la adversidad para poner en jaque a las mejores defensas del país. Sí, era como un poco de depresión de que no caigan goles, cayó el primer partido, después dejé de anotar y era así como que frustrante de que llegaba y así a veces no la concretaba, pero ahorita es como motivación de seguir preparándome más y para poder aportar al equipo. Sí, pues sí me motiva porque América es un equipo grande que siempre ha llegado a semifinales, he estado en los primeros cuatro en las temporadas pasadas, pues es como motivación para seguir preparándome y pues para seguir anotando goles. Las de la Franja no quitan la mira de la liguilla, quieren estar ahí, entre las ocho mejores, pero tendrán que resolver de buena manera los puntos que quedan en el camino. Nos comprometimos a entrar a la liguilla y pues pienso que vamos paso a paso, que vamos trabajando día con día para poder estar entre los mejores cuatro y poder estar en liguilla. La rivalidad por la supremacía de la ciudad no descansa a pesar de que el Puebla se quedó con el derbi y es que las de la universidad se han acercado en la tabla general, tratando de hacer sombra a la escuadra camutera. Hombre, ahorita estamos un poco arriba de ellos y pues no descuidarnos y seguir preparándonos porque pues iba igual atrás un poco de nosotros y eso como que nos motiva porque es del mismo ciudad para prepararnos y pues nosotros estar entre los primeros cuatro. Mariela sabe que ante Toluca tendrán una prueba de fuego si quieren alcanzar su objetivo. No será fácil, pero está en sus pies y goles la posibilidad de mantener a su equipo en la pelea. Pues pienso que va a ser un poco cerrado esa vez, quedamos 2-1 y se estuvo con un poco cerrado, igual por descuidos, que tenemos que ir trabajando, pero pienso que va a ser un poco cerrado para los dos lados y pues vamos a seguir con todo por esos tres puntos. Las camoteras se enfrentarán al Toluca el próximo lunes en punto de las 18 horas en el Estadio Nemesio Díez. Con imágenes de Cristian Medina, Rodrigo Alcántara, Azteca Deportes.